Para más motor de RedMás está la información de los pilotos colombianos. Andrés Concha se coronó campeón de su categoría en el Nacional de Enduro. Vieron las cosas, vinimos a ratificar lo que hicimos durante todo el campeonato. Una pista muy agradable, un poco difícil, pero bueno, para adelante. Gracias a Dios este año ya pudimos quedar campeones nacionales. Ya había tenido dos veces el título de campeón, pero se nos había ido como de las manos. Pero esta vez sí, desde el principio hicimos las cosas como bien. Tatiana Calderón anuncia que estará en la Fórmula V8 3.5. Estoy muy contenta de poder anunciar que haré la última carrera de la World Series 3.5 V8 este fin de semana. Es un carro con 530 caballos, tenemos pit stop en una de las carreras. Y bueno, creo que será el carro más rápido en el que me he montado. Como siempre al lado de los pilotos colombianos para más motor de Remmas, Rubiel Beltrán.